Música Estamos de vuelta con más de su espacio, buenos días a través de las pantallas de Somos Televisión y recordamos nuestra mensajería de texto, el 0412 6794921, 0412 6794921 Hoy pues nos acompaña Yamile Romero, ella es presidenta del Bosque Macuto, Flor de Venezuela y Mundo de los Niños Bienvenida Yamile Gracias por aceptar la invitación Gracias a ustedes por invitarnos, buenos días Buenos días Yamile, quisiéramos conocer las actividades previstas en cada una de estas instituciones en el mes de noviembre y por supuesto ya viene diciembre también Fíjate, nosotros somos tres instituciones turísticas dentro de la ciudad de Barquisimeto representamos al Ministerio del Poder Popular para el Turismo y la intención es ser un espacio para el encuentro, ser un territorio de paz donde todas y todas podamos tener esparcimiento, turismo, cultura, recreación y deporte particularmente nuestros niños y niñas son nuestros usuarios y usuarias privilegiados Nuestros espacios están dedicados a ellos y por supuesto a la familia en ese sentido para el fin de año que ya nos quedan 60 días aproximadamente para que culmine el año 2016 y darle la bienvenida al 2017 tenemos en el caso del Bosque Macuto que es nuestro parque ambiental y ecológico esa es la temática del Bosque Macuto quien además es reservorio de agua y de flor y fauna silvestre es uno de los parques periurbanos que quedan en Latinoamérica y además en nuestro país por eso un cariño especial a ese espacio vamos a tener un gran gastazo este domingo este domingo tres grupos nos van a acompañar en nuestras instalaciones para dar la bienvenida a la Navidad este 30 de octubre, se sabe que el primero de noviembre todos estamos de Navidad así que arrancamos en el caso del Bosque Macuto el día 30, ustedes dirán por qué, porque los lunes son lunes de mantenimiento de martes a domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde estamos atendiendo a nuestros usuarios y usuarias allí va a haber danza, va a haber circo, va a haber atención para nuestros niños y niñas además de los servicios que prestamos como paseo en bote, pesca de cachama, paseo a caballo tenemos un restaurante, tenemos un vivero donde podemos comprar las plantas y el abono para nuestros jardines tenemos jardineros que hacen ornatos, pero este domingo arrancamos con todo lo de la Navidad con un gran gaitazo de hecho hoy nuestro restaurante Agua Dulce que está dentro de nuestras instalaciones hace el encendido del árbol de Navidad donde los periodistas y las periodistas son los principales invitados por el dueño del restaurante que es el señor José Gregorio Hernández y allí comienza pues toda la festividad de encontrarnos sobre el encuentro artesanal, los juguetes artesanales y toda la actividad de la tradición musical de la Navidad Yamile, esta actividad como usted indica el 30 de octubre el gran gaitazo en el bosque Macuto ¿es una actividad gratuita? Nuestra entrada tiene unos costos para adultos y para niños en el caso de los adultos son 500 bolívares, en el caso de los niños son 250 bolívares es importante que todas y todos sepan que los adultos mayores hombres de 60 las mujeres adultas mayores de 55, las personas con alguna discapacidad o diversidad funcional y los niños de 0 a 4 años no cancelan costo ni valor alguno por las entradas ellos entran y todo el servicio se les presta sin cancelación el resto de las personas pues evidentemente son 500 bolívares los adultos y 250 bolívares los niños Yamile, en el caso del transporte sabemos que ustedes tienen quizás como un convenio con Transbarca en donde los usuarios se pueden trasladar al centro de la ciudad y se movilizan hasta el bosque Macuto es así, los días sábado y domingo y los días feriados y en temporadas vacacional altas como carnavales, semana santa, vacaciones escolares y las próximas vacaciones de diciembre contamos con el apoyo permanente de Transbarca a través de un convenio interinstitucional que se llama Ruta Recreacional y Turística Mundo Bosque desde la Plaza Bolívar hasta nuestros parques Mundo de los Niños y Bosque Macuto y desde los parques hasta la Plaza Bolívar ahorita que estamos en temporada baja, estamos todos de trabajo, de escuela octubre, noviembre, solo es los sábados y los domingos y los días feriados igual nosotros contamos en una de nuestras instituciones que es el Mundo de los Niños con un transporte que también presta el servicio para que nuestros usuarios y usuarias puedan llegar hasta la instalación Yamile, he tenido la oportunidad de ir al Mundo de los Niños, de verdad que es un parque muy bonito, muy bien cuidado que tan difícil es mantenerlo, que tan difícil es mantenerlo mira, ahí hay 106 personas que trabajan en nuestro parque donde la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras son los compañeros y compañeras de servicios generales es un trabajo arduo, nosotros para recibirte a ti, a ti y a todos nuestros usuarios y usuarias le dedicamos el día lunes a todo lo que es el mantenimiento de nuestras instalaciones pero durante toda la semana antes de que lleguen y después que ustedes se van nos dedicamos nuevamente al tema del mantenimiento, la limpieza, la adecuación las mejoras y bueno pasa por jardines, por caminerías, por baños, por duchas y principalmente por las piscinas y ahí nos gustaría destacar que tenemos 5 piscineros más de 6 guardavidas o salvavidas y además tenemos una persona que es ingeniero químico que está dedicada al mantenimiento de las aguas para que ciertamente prestemos el mejor servicio y un servicio de calidad y tengamos garantizada no solo la seguridad sino también la salud de nuestros niños y niñas Yamile, ¿cuál es el protocolo que las instituciones o fundaciones deben seguir si quieren llevar a sus niños o los jóvenes al Parque del Mundo de los Niños? Mira, si es una visita guiada, si es un campamento, si es un plan vacacional, si es una fiesta o celebración particular nosotros tenemos una unidad que se llama sustentabilidad, en esa unidad le tenemos distintos paquetes adaptados a las necesidades e intereses de cada usuario, hay un paquete divertido, hay un paquete empresarial, hay un paquete escolar y allí la gente pues se ajusta según la necesidad que tenga para que pueda disfrutar de nuestras instalaciones ahorita que viene la Navidad pues todos los paquetes son divertidos o de fiestas particulares trabajadores y trabajadoras pueden hacer su desayuno, su almuerzo o su cena de Navidad en nuestras instalaciones en nuestras instalaciones los trabajadores y trabajadoras también pudieran organizar con su consejo de trabajadores y trabajadoras y su comité de delegados de seguridad, prevención y salud en el trabajo la fiesta de los niños y niñas, la fiesta de diciembre en nuestras instalaciones para todos y todas, para públicos y para privados, tenemos un paquete y tenemos una oferta de servicios con costos de entradas tan solidarios, 500 bolívares, 250 bolívares, ¿cómo hacen con el mantenimiento? ustedes reciben recursos del Estado, ¿cierto? tenemos recursos asignados por el Estado, en el caso de los trabajadores y trabajadoras se cubre la nómina en la administración pública se le llama 401, que es una partida presupuestaria que está dedicada a sueldos y salarios y beneficios laborales contractuales y además existen otras entidades como el Consejo Federal de Gobierno en nuestro caso, Ministerio del Poder Popular para el Turismo Estalina Turca, el Instituto Nacional de Turismo que es quien hace la recaudación por la prestación del servicio turístico el Mundo de los Niños y el Busque Macuto este año recibieron vía proyectos, recursos para justamente la mejora de nuestras instalaciones cuando nos visiten prontamente van a ver que hay unos cambios y que hay unos espacios recuperados para la mejor prestación del servicio turístico Yamile, a propósito del incremento salarial anunciado por el Presidente de la República el día de ayer ¿Ustedes tienen pensado incrementar el costo de la entrada? No, ya nuestra entrada está ajustada, en el caso de la Fundación Bosque Macuto nuestro parque temático ambiental y ecológico son 500 bolívares los adultos y las adultas y 250 los niños y niñas, en el caso del Mundo de los Niños son 800 bolívares los adultos y las adultas perdón, los niños y las niñas y mil bolívares los adultos y las adultas y es la misma política para el Mundo de los Niños y el Bosque Macuto que nuestros adultos y nuestras adultas mayores de 60 y 55 y nuestros niños y niñas de 0 a 4 años o nuestras personas con alguna discapacidad o diversidad funcional no cancelen entrada y es importante que los televidentes y las televidentes sepan que en este programa que estamos ahorita en estos buenos días nosotros tenemos un programa que se llama Turismo Social el turismo social se hace los días martes y miércoles las comunidades organizadas, las escuelas organizadas o cualquier grupo que tenga un nivel de organización y esté interesado en visitar nuestras instalaciones pasa una carta, pasa su lista de personas que quieren ser parte del turismo social porque tienen una condición excepcional o especial y garantizado su transporte y de vuelta y su logística no cancelan ninguna entrada y grupos de 50, 70 y hasta 100 personas pueden disfrutar de nuestras instalaciones y de nuestros servicios en el marco del programa Turismo Social Esa es una de las preguntas que le quería realizar se ve actividades especiales para aquellas personas que poseen alguna discapacidad y también para adultos mayores ellos simplemente les entregan una carta y un día en específico se les entrega con una visita guiada para que ellos puedan disfrutar de estas actividades también Así es, lo podemos hacer, de hecho lo hacemos permanentemente ayer de hecho había un grupo de adultos y de adultas mayores que estuvieron disfrutando de las instalaciones de nuestro parque Bosque Macuto ayer o antier, lo cierto es que llegaron a nuestras instalaciones estamos en temporada baja, está presto el espacio para atenderlos y así fue, los atendimos y si es ya en una temporada alta o la gente quiere hacerlo de una manera más organizada pasan su carta, pasan su lista y les asignamos un día, un horario unos guías y unos recreadores para que los atiendan Hablemos de lo que puede encontrar la gente cuando vaya al Bosque Macuto al Mundo de los Niños y también Flor de Venezuela En el Bosque Macuto está el paseo a caballo está una granja de animales, está un serpentario está un espacio de investigación ambiental y ecológica donde están las unidades de desarrollo comunitario y sustentabilidad está la laguna para el paseo en bote y la pesca de cachama tenemos una zona deportiva, ustedes pueden ir con su bicicleta sus patines, sus patinetas a disfrutar de ese espacio donde hay cachas de usos múltiples, donde hay pista de trote y donde hay una ciclovía de hecho tenemos un sauna y un gimnasio que ahorita estamos recuperando y adecuando para la próxima temporada vacacional pero tenemos un grupo de deportistas de la comunidad que hacen vida en nuestro espacio y los estamos atendiendo y además tenemos el vivero, el vivero donde hacemos producción nuestra con nuestros trabajadores y trabajadoras de abono orgánico de compost y además trabajamos la lombricultura y tenemos humus de lombriz tanto sólido como líquido tenemos túneles de propagación y tenemos umbráculos donde hacemos todo un proceso productivo y ustedes van a poder encontrar allí forestales, medicinales, ornamentales e incluso ahorita tenemos una propuesta de hacer productivo nuestros espacios a través de la agricultura urbana y tenemos también entonces para la comida la propuesta de trueque porque estamos haciendo una siembra de agricultura urbana en nuestro espacio ya tenemos ají, tomate, carabota, maíz y hay toda una propuesta allí de intercambio dentro de nuestra comunidad y con nuestros trabajadores y trabajadoras ¿Todo eso que ustedes logren cosechar ¿a dónde será destinado? A nuestros trabajadores y trabajadoras y además tenemos una propuesta con la comunidad de trueque todo lo que pueda ser reusado, reutilizado, reciclado que tenga vida útil sin que haya intervención del papel moneda puede ser intercambiado nuestro espacio del Bosque Macuto además de que vamos a estar elaborando champú, jabón, pasta de dientes, desodorante de manera artesanal para tener allí una propuesta junto con la comunidad y nuestros trabajadores y trabajadoras de intercambio de bienes, productos y servicios Quienes estén interesados en participar ¿a dónde deben acudir? Número de contacto quizás Nosotros estamos en las redes sociales como arroba bosque piso macuto tanto para el Instagram como para el Twitter y en el caso del Facebook estamos como Fundación Bosque Macuto y lo mismo ocurre para el Mundo de los Niños estamos arroba mundo de ninos en el Instagram arroba mundo piso de ninos en el Twitter y Fundación Mundo de los Niños y las Niñas en el Facebook allí pueden encontrar teléfonos de contacto para cada una de las áreas que les interesa y además pueden encontrar el resto de la información por cada paquete y servicio Bien, nosotros pues hacemos una pausa en breve seguimos conversando con Yamilia Romero presidenta de El Bosque Macuto Mundo de los Niños y Flor de Venezuela No se parten que regresamos con más